Ayer te encontré en el camino Viniendo de un sueño justito a mixto Agüita de lluvia en los ojos El Cristo del monte te vio Cruzar en la sombra de la luna Herida en el alma con vientos y sol Con fuego de amor en tus labios Mi vieja guitarra fue el único Dios Que abriendo en silencio la noche Cual lluvia en el viento llegó A restos de luna miel Si te hay canción Y el cielo rendido en mi voz ¿Cómo quieres que yo no te quiera corazón? Si anochecen lunas en tu piel Si el ángel de tu alma procura este amor Y el cielo reviente en el sol Y yo sabría amarte en mi mejor canción Te quiero, te quiero Ayer te encontré en el perfume Que aroma el milagro Huellita en tu ser La noche vistió tu belleza al pasar Será para verte bailar Profunda en la miel de tus ojos Cerquita de tu alma yo tuve un altar Congreda en la luz de los años Que han visto mis sueños Robarte una flor Yo buscaba hacerte un nidito en el sol Yo buscaba ser tu cantor Y un dulce presagio de luna en mi voz No hay dudas No hay dudas Yo buscaba amor ¿Cómo quieres que yo no te quiera corazón? Si anochecen lunas en tu piel Si el ángel de tu alma procura este amor Y el cielo reviente en el sol Y yo sabría amarte en mi mejor canción Te quiero, te quiero Amor